Hola, soy Loreta Benavides. Donde vivimos, como vivimos. En Nuevo México, fuego forma parte del ritmo de la vida. Fuego es un elemento importante en nuestra cultura. Bajo gestión cuidadosa, el fuego puede ser utilizado para mejorar pastos y bosques sobre los terrenos de Nuevo México. Además, es posible encontrarse con incendios que hacen más daño que bien. Para asegurar que el riesgo sea mínimo, es necesario mantener un espacio defendible alrededor de su casa. ¡Gracias!